Desde España, Chile al Mundo, Ciudadanía. Hola, buenos días para todos. Televisión, nuestro programa desde España, Chile al Mundo, General Arancibia. Me gustaría recibir su impresión del momento que se ha vivido. La verdad es que hay una mezcla de emociones en este momento porque hemos tenido la oportunidad de presenciar un acto que a nosotros nos enorgullece mucho. José Miguel Carreras fue el primer comandante en jefe de nuestro ejército. Coincidiendo con las palabras que aquí se han expresado con su grito de libertad, él le da forma a nuestro ejército. Tiene un sentido muy especial. El haber estado en presencia aquí de la Esmeralda, que le da un marco de honor a esta ceremonia. Y agradecer también a España, agradecer a Cádiz, a su alcaldesa, que ha permitido la oportunidad de poder contar con un busto de nuestro prócer, nuestro primer comandante en jefe. Es inevitable para los chilenos residentes en España no emocionarse con este tipo de actos. Un chileno que finalmente tiene el reconocimiento también en España. Por supuesto, él recibe toda su formación inicial militar en España, lucha por España. Por lo tanto, tiene un sentido, y yo creo que para los chilenos también que residen en España, y que son muchos, muy especial. El contar hoy día con este busto es un testimonio material que permanece, que trasciende en el tiempo. Un chileno realmente ejemplar. Así que creo que también hay un sentimiento muy especial para quienes hoy día están residiendo en España. Mi responsabilidad ahora es poder transmitir esta ceremonia, informarle a nuestro comandante en jefe, a todos los integrantes del Ejército, con testimonios gráficos, cómo fue esta ceremonia. Les agradezco la oportunidad que me brindan también de poder expresar los sentimientos de nuestra institución, de nuestro Ejército, que es uno de los pilares también de la República, nuestra joven nación. Gracias.